¡Partida! Ligeramente retrasado queda el ejemplar Bucanir y también el número 8, el ejemplar Oro Blanco. Por la parte central rápidamente a la punta César Augusto ataca Rubén. En el tercer puesto se está ubicando por la parte interior Northern World. Mientras tanto avanza para el cuarto Tafa Bravo en los tres largos. Ataca para el quinto Gorilla Speed un poquito abierto. Bucanir mejora, pasa al quinto lugar. Después están quedando su split en el último lugar. Oro Blanco recorre en el primer cuarto de milla. Domina César Augusto por dos largos. Ataca Gorilla, el ejemplar número 1, Oro Blanco. E insiste en la pelea Northern World por la parte central de la pista. 450 metros para el final. Están peleando la punta por la parte central Rubén por dentro. Insiste el número 4, César Augusto por la parte exterior. Avanza Northern World con el speed para el cuarto puesto. Rubén dominando. Vuelve por la parte interior César Augusto para el tercero Northern World. 180 metros para el final. Se escapa Rubén en la punta. César Augusto para el segundo puesto con Northern World. Para el cuarto lugar split. Domina Rubén. César Augusto mantiene el segundo por tres cuartos de cuerpo. Ganó Rubén. Número 1. Segundo César Augusto. Tercero Northern World. Cuarto split. Quinto Gorilla Speed. Después Bucanir, Oro Blanco. Último Tafa Bravo. Volábol.